¡Esto es Minecraft! Estaba, pisaba siempre donde estaba cultivado y no me iba, bueno aquí mismo haré el pozo de agua infinito para los que no sepan, aunque este es un tutorial, una cosa muy básica, poniendo ¡Oh! Creeper, Creeper, no, 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 que aún me reventará el puente o la casa, no, no, vale, voy un poco más dentro del bosque, se ha caído, se ha caído, se ha caído al ataque, no, me ha reventado, ya, encima hay una araña, bueno, para los que no lo sepan, el pozo de agua infinita, ¡Oh no! Otra araña, el pozo de agua infinita es colocando, haciendo un cuadrado, colocando las dos puntas en diagonal, colocando un de agua en un lado y en la diagonal el otro, se genera agua infinita y por mucho que saques, no se termina nunca, esto lo hago simplemente, esta es la diagonal, ¿veis? Lo hago para no tener que bajar cada vez, porque si no, imaginaos cuánto tiempo podría estar, porque a mí me gusta mucho, porque hay corrientes de agua y me gusta que no haya corrientes y entonces he de rellenar casi todos los sitios de agua, entonces, eh, tengo que estar continuamente rellenando de agua, bueno, de este tamaño de momento creo que será suficiente, ah, por aquí, sí, vale, sí, es suficiente, ¿no? Vale, a ver, voy a hacerme una pala, una pala para ir quitando más tarde la tierra, ¿veis? ¿Veis cómo se generan corrientes? Me gusta ir rellenando para que esté estable, ¿veis? Y ahí hay una corriente, vale, ahora el agua está bien y me gusta hacerlo, bueno, si no, simplemente porque estéticamente me gusta más, eh, podríais dejarlo e igualmente funcionaría, eh. Malditos lobos, a ver, vale, vale, y ahora aquí al fondo, aquí, no he cogido agua, vale, vale, con menos, eh, con menos podríamos tenerlo, eh, pero recordemos, eh, me gusta, me gusta que estés, ah, ah, no, aún falta aquí, bueno, vale, vale, ahora sí que está bien y ya podemos arar la tierra, ¿no? Vale, aquí, oh, se me rompió, vale, necesito palos, vale, de, de madera es suficiente, no hace falta que lo haga de piedra, vale, vale, perfecto, ay, ah, he puesto los árboles, vale, ahora sí, semilla, semilla por aquí, semilla por allá, ay, semilla, 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 bueno, aquí veis que lo he pisado y se ha vuelto a la normalidad. Ahora puedo pasar, no, oh, maldito lobo, ah, ola, que era un estanvaliente, eh, vale, por aquí, oh, se me terminó, No, o sea, me hubiese gustado que me hubiese dado la semilla para ponerlo sin espacio Pero bueno, veo que ha sido una tontería Vale, ahora ya podemos esperar a que se haga Si encontramos huesos lo haré crecer más rápido Y si no, pues no Ahora toca hacer vallas para que quede estéticamente mejor Y para otro motivo, y es que imagina que entra un creeper y me lo revienta todo Y me parece que los monstruos también pueden destruir Igual que yo camino y quito la tierra arada Pues los monstruos también Así que mejor que esté bien protegido Mejor... ¿Cuántas veces digo eh? Mejor no escaquimar en... No reparar en gastos Eso es lo que quería decir Mejor no reparar en gastos Para tener un buen sitio Que tener que lamentar las terribles consecuencias de que te entre un monstruo Porque perderíamos la cosecha Y tú no querrías eso, ¿verdad? Pues yo tampoco Vale, por aquí Y creo que sí es suficiente para el terreno Vale, aquí quito Justamente el medio y pongo Aquí ¡Ajá! ¡Molto bene! Aquí Y ahora... ¡No! Arriba no Pongo la valla Tendré que quitar toda esta tierra Se me rompió la pala Se me rompió la pala Así que deberé de hacer otra Y por aquí... Ah, este es el lobo que está chiando Me lo cargaré ¡Muere! ¡Muere! Vale Vale, sí, ahora... Tenía otra pala Sí, me la he hecho antes Es verdad Vale, ahora... Vamos a... A continuar Sacando esta tierra Además quedará más llano Y mirad Conecta con el mar Así que... Quedará un jardincito Bien bonito En realidad Si lo pensáis La gracia del Minecraft Es... Es... Hacer construcciones Porque al fin y al cabo Todo lo otro Lo de buscar minerales Es más repetitivo Que... Que ninguna otra cosa Así que... Ah... Si lo pensáis Minecraft es puramente Un juego estético Que no digo que sea malo, eh Que a mí me encanta, ¿no? Pero... Pero bueno No sé Anoche ¿Qué se le ocurrió Para hacer esto? Bueno Bueno El otro día estaba mirando Un ca... Un tío que sigo por YouTube Que colgó Super Mario Bros Que yo no había jugado, ¿no? El original Y... Y yo pienso Y él decía Y yo también lo pienso Que se debía fumar El tío Para hacerlo, ¿no? O sea Para hacer todo esto De setas y todo Y el tío de los cuadrados Pues también, ¿no? Pero... Ha sido ideas revolucionarias, ¿sabes? Porque Minecraft ha vendido mucho A ver Después de mi explicación Bueno, mi explicación Mi teoría, más bien Vamos a continuar el cercado Mejor que quite el pozo de agua infinita Vale A ver Por aquí Oh, me faltó una ¿Por una? ¿De verdad? Vale Esto está quedando Super Candy Doobie Vale Pongo Pongo La valla aquí Para tener la mano Bueno Porque del inventario No Del inventario No podría ponerla En serio O sea, pongo dos Y una Y las dos las pongo mal Vale Y ahora quito esta ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! Es una manzana ¡Manzana, manzana! ¡Zanana! Siempre digo lo mismo Cuando encuentro una manzana Y siempre lo diré Porque ¡Sí! ¡A comer! ¡Manzana, manzana! ¡Zanana! Aunque no creo que nadie sepa De dónde me lo saco De dónde me lo saco Eso Esta frase Bueno Si alguien lo sabe Que lo comente Pero me parece que nadie lo sabe Vale Aquí está la puerta ¡Aquí está la puerta! Lo hemos logrado No como yo planeé Pero lo hemos logrado No No, justamente como yo lo planeé No, es que me ha recordado Una frase de una película Vale Voy a poner antrochas Para iluminar Más o menos para ¡Epa! Aquí Para señalar dónde está la puerta Porque al fin y al cabo Se parecen mucho Las vallas a la puerta Quitamos de paso Esto para que los monstruos No salten Hombre No pueden saltar Porque las vallas Aunque no lo parezcan Son dos cuadrados De altura Pero Si saltan desde ahí Pues Eh Lo pasan Pero si los pongo más lejos Pues ya no Voy a poner esto por aquí Bueno, ya lo taparé ¡Ah! Maldita sea el cuadrado Esto Bueno Más o menos por aquí Bueno, ya lo taparé Da igual Ahora lo abro ¡Oh! No, lo pondré por aquí No, no A ver Por dentro mismo Ahora lo pondré luego Voy a ver la puesta de sol Me gusta ver la puesta de sol En Minecraft No sé Me da nostalgia Aunque sea un cuadrado el sol ¡Oh, no! Me equivoco siempre Pongo Las cruas fuera del lugar Bueno, vamos a dormir Vale Ahora ya podemos ir ¡Oh, no! Aquí hice la antorcha ¿Dónde estás? Aquí Vale Voy a poner antorchas por aquí Para iluminar la zona de noche Y que los monstruos no se acerquen Y de paso también Hacer un caminito Bueno Mirad Si pongo un caminito No Si hago un caminito Pues más o menos Quedará bien estéticamente Y sabré dónde está la puerta Aparte de las antorchas Claro Además Que como ya he dicho Quedará bien Y lo haré De cobblestone De guijarro Por aquí Por aquí Está quedando bien Me gusta Me gusta Por aquí Por aquí Y por aquí Y esto nos indica Que esto es la puerta Voy a hacer también A la mina Pero este árbol Nos obstaculiza Así que voy a quitarlo Vale Quito Quito Y quito Vale Ahora debería empezar a caer No hay semillas Vale Voy a hacer una presentación Bueno una presentación Voy a A dejarlo bien Estéticamente Hablando Eh Eh Como la entrada Estaba justo delante Eh Pues es un poco Es un poco torpe Para entrar Así que Voy a hacer las escaleras Al lado Para Eh Ay Vale Porque si no No me lo encuentra directamente Vale Ahora Voy a hacer un poco Más grande la entrada Para evitar Caídas Y eso Poder meterme En un lado Vale Bueno esto sobraba Y aquí Vale Si está bien No hace falta otra Otra más Vale Bueno si va Que demonios Un pico de piedra Todo lo que estamos ganando Bueno Si está bien Voy a quitar la arena Del De El techo Vale Vale No he terminado La pala Voy a hacer otra Bueno veo que están creciendo Los cultivos Bueno Desde que Llegamos Recuerdo Bueno y las escaleras Ya que estamos Y también Ah necesito madera Eh voy a hacer No Odio esto Bueno Eh Voy a hacer Eh una puerta De esas que se abren Por abajo Una trampilla Para así decirlo Vale Así no me Caigo accidentalmente Malditos lobos Tío Solo hay lobos Vale Y ahora aquí Unas escaleras Para poner Ah para poner La trampilla Me parece que Tengo que sacar esto Vale Efectivamente Ahora lo puedo poner Vale Y se abre Y se cierra Y A ver Aquí mismo Sí Aquí Vale Aquí Bueno Ahora tendré que ir Sacando una altura A todo Pero bueno Da igual No hice la pala Bueno da igual A mano mismo A mano de escalera Vale Y Aquí Este es el último Tenemos unas No 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 Bueno Tenemos unas bonitas escaleras No 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 Ahora a modo de A modo de De valla No te quita O sea No te gasta la valla Por ejemplo Que tengo ahora No te lo gasta Aunque Pero Va más lento Lógicamente Pero mejor Hacemos Como es debido Con la pala Vale Y ahora Pongo escaleras Aquí Y Escaleras Aquí Y aquí Ojo Perfecto Perfecto Y ahora Solamente Te ha puesto Oh no Solamente Te ha puesto Por pura estética Para así Que no parezca Un agujero Y Quedará mejor Como os había dicho antes El minecraft Es un juego Puramente estético Así que Si no te dedicas Un poco Pues no tiene sentido Jugarlo Vale Voy a quitar esto Y esto No Se ha abierto esto Voy a tapar Otra vez Vale Quedo bien Voy a ponerle unas antorchas Por aquí Por aquí Y Quitando esto Por aquí Ajá Y a los laterales Que demonios No Voy a poner lo que se vean O sea Uno delante del otro Y luego Voy a hacer el caminito Así que También sé Donde está la mina Está quedando bien Vemos que hemos aplanado mucho La zona Porque antes Todo estaba lleno de árboles Y voy quitándolos Poco a poco Aunque claro Continúan habiendo árboles Al fin y al cabo Estamos en un bosque Pero bueno Poco a poco Va tomando forma El jardincito este Voy a hacer todo De roca Así queda Como más Edificado Como más Civilizado Ah No puede saltar Dos Claro Y aquí Igual Uno Dos Tres Cuadro Cinco Seis Vale Vale Aquí Aquí Opa Aquí Y aquí queda uno Será mejor rellenarlo Vale Ahora simplemente Tendrá que No Otra vez no Tendrá que Toda la arena que he puesto Pues tendrá que salir hierba Que esto es poco a poco No tarda mucho Y Ya está Ah Poco a poco Bueno Queda bien Me ha gustado Me ha gustado Bueno Hoy ha sido Un buen día Hemos construido El El cultivo Y hemos hecho la entrada a la mina Mejor Y más accesible A la gente Bueno A la gente A mí Porque es un juego muy autista Estás solo en un mundo Pero bueno En el próximo vídeo Supongo que bajaremos a la mina A explorar las profundidades Las profundidades Del mundo A ver La manzana La manzana Mejor me la quedo Por Si Tengo hambre Bueno No sé si No, no No bajaré a la mina Hasta que tenga algo de comer O sea Cuando tenga más pan Que así podré No tendré que salir Y todo eso Porque En la mina Si que salen monstruosos Aunque sea de día Así que No sea que me salga un creeper Me explote en la cara Y lleve 3 o 4 diamantes Vale Pero bueno De momento Jolín Se que tengo arena Voy a dejar las cosas Por aquí Por aquí Vale A ver Bueno Esto No es que tenga Cosas así Muy 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 valuosas No Que digamos Pero bueno La mesa de crafteo Me la llevaré Por si tengo que Craftear alguna herramienta O algo Y lo demás Es que Lo demás Tampoco Es que sea muy Prescindible Pero claro Si saco muchas rocas Pues Prefiero quedármelas Para hacer alguna construcción En el futuro ¿Sabes? Bueno Me quedo las semillas Y voy a plantarlas Vale Me gusta He hecho un cabinito Y no lo respeto Bueno Y nunca lo haré Bueno Veo que va más rápido Keep creciendo Vale Vamos a continuar Lo que habíamos empezado Y deberé poner Una plataforma O algo Para que se hable Automáticamente Ya lo haré Vale Vale Voy a dejar El hierro aquí Que el hierro De momento Es lo más valioso Que he hecho ¿No? Pero bueno Vale Tengo palos Mira ya He hecho Otro baúl De estos Para guardar Más cosas Inútiles Porque todo lo que tenemos Es muy inútil Vale Voy a hacer una Pequeña reforma En casa ¡Sí! Arte maníacos Voy a Cambiar de sitio Lo primero de todo Será agafar Coger Una Pico Y sacar El horno Para ponerlo En un lado ¿Por qué? Ups Hay agua ahí Para Recordéis Que si ponemos Dos baúles Se juntan Bueno Bueno Eso es una cosa Muy elemental Y todos Los que hayan Jugado ya Pues lo sabrán Pero si hay alguien Que no Simplemente lo está Mirando por curiosidad Pues bueno Ya lo saben Voy a poner madera Aquí Bien Y ahora parece Como más Artístico Y ahora pongo Aquí Y ¡Tachán! Se unieron No se pueden unir Tres Pero Con esto Es suficiente No se porque me gusta Ir siempre a ver La puesta de sol Siempre voy Voy a cerrar Y Aquí 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 Voy a poner antorchas Para que no se acerquen Los monstruos Bueno Cada dos Porque si no Se va a gastar Muchas antorchas A ver Si este empieza aquí Y aquí Y cada dos Aquí Aquí Y ¿Llega hasta el fondo? Sí, llega hasta el fondo Bueno Con una buena iluminación Seguro que crecerán mejor En realidad No influye Me parece Pero bueno De la nada Estamos empezando A construir Y hacer cosas Por eso me gusta El Minecraft Porque Empiezas sin nada Y Acabas terminando Un paraíso Vale Me lleva Crearé un par de picos Porque en el próximo capítulo Ya Bajaremos Hasta las profundidades De la tierra Voy a dormir Para salvaguardar La posición Y Nos vemos En el siguiente Vídeo Donde Bajaremos A la mina A buscar Minerales Suscribíos Para más vídeos Dadle un like Y No se os olvide De comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No se os olvide No se os olvide Te vamos Suscríbete